Desde el fin de semana se inauguró la temporada de verano para nuestra ciudad y el voley playero estará presente en esta temporada. Sí, las playas ya se inauguraron el fin de semana y se puso lo que son los postes ahí en la zona de deporte, los postes de voley playero. Esta semana se terminan de poner los arcos para que todo aquel que quiera acercarse a la zona de deporte a practicar este deporte pueda hacerlo. Vamos a poner también, esta semana se va a arreglar el tema de la arena, se va a pasar el disco, así que esta semana va a quedar todo a punto para quien quiera acercarse pueda disfrutar de esa zona. María Pía Cabra, la subsecretaria de deportes, anunció que el próximo domingo será la fiesta del deporte corondino. El próximo domingo, domingo 16, va a ser en el palco de La Costanera, así que, bueno, por supuesto que esperamos a toda la familia del deporte y también a todo el corondino que quiera acercarse a celebrar junto con nosotros los méritos de todas las disciplinas deportivas que, bueno, son muchos y son muy importantes. De los ternados habrá uno por disciplina. En total serán 32 los participantes. Un representante por cada disciplina nos ha dado las ternas de tres personas por disciplina, así que, bueno, son 32, 33 disciplinas que se van a premiar con algunas menciones especiales a algunos grupos, así que son más de 100 deportistas, 150 deportistas que vamos a estar premiando. Así que, bueno, esperar no solo a ellos sino a la familia y, bueno, decirles también públicamente que la apertura va a estar a cargo de las alumnas de la profesora Laura Boglic, de la escuela número 201, de quinto año, que, bueno, gentilmente se ofrecieron hacer un esquema aeróbico para darle otro marco a la fiesta. ¿Algo más de deporte para el verano? No, simplemente próximamente vamos a tener novedades de lo que es torneo de voley playero, también actividad de fútbol en la playa, y el próximo sábado 22 vamos a estar haciendo una travesía desde Santa Fe a Coronda, en Kayac y Piragua, así que quien quiera sumarse, bueno, bienvenido sea, seguramente va a haber un costo de inscripción que va a ser mínimo, que, bueno, que va a ser para incluir sobre todo el traslado y el seguro de los palistas. María, ¿te han acercado por allí en algún momento la idea de retornar al raíz entre Coronda y Diamante? Sí, sí, por supuesto, era la idea, pero bueno, el verano pasado la altura del río no nos permitió hacerlo porque estábamos bajo, y este año vuelve a estar bajo, según lo que me decían ahí pescadores y baqueanos de la zona, otra vez no hay paso a Diamante, así que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Estamos trabajando mucho con el Club Regatas en lo que es la actividad náutica, así que, bueno, seguramente vamos a tener novedades de eso, si crece el río y si no, para el año próximo. Gracias.